Traigo noticias. Pues, a ver, Cristina, tú dirás. A ver, Juste ha decidido seguir investigando por su cuenta lo del asunto de la pirafinamida. ¿Y qué? ¿Ha descubierto algo? Pues sí. En la época en la que se canceló el pedido del medicamento, parece ser que el ejército hizo otro muy similar, pero a una empresa farmacéutica francesa. Como el ensayo clínico era secreto, supongo que, por discreción, prefirieron hacer negocios con una empresa extranjera. Ya. Oye, Cristina, esto de que la empresa sea extranjera complica un poco seguir algún rastro de pistas hacia el coronel, ¿verdad? No tanto, porque me he enterado de que Beltrán sí que ha tenido negocios, digamos, turbios, con alguien que ha vivido en Francia mucho tiempo. ¿Con quién? Juan Zúñiga. ¿Os suena? Claro, ¿el marido de Maica? Y creo que no es un diplomático precisamente intachable. A ver, a ver, a ver, Cristina. A ver, porque yo también tengo entendido que no es un buen hombre y que tampoco ha sido un buen marido. ¿Pero tú le crees capaz de estar implicado en la compra de ese medicamento? Yo no lo descarto. Y para ellos habría beneficiado ese puesto de diplomático. Me temo que sí. Pero a ver, esto no lo convierte en cómplice la muerte de nuestra hija, ¿verdad? A ver, tampoco puede ser casualidad que la sustancia que se mezcló con la heroína procediera de Francia. Y que Beltrán haya tenido negocios con Juan Zúñiga. ¿Y cómo podemos hacer para saber hasta qué punto está implicado? Yo creo que hay que vigilarle. Además, parece ser que suele meterse en muchos líos y eso le ha ocasionado algún que otro problema con Beltrán. Pero ¿tú crees que ese hombre estaría dispuesto a traicionarle? No lo sé. Pero lo que sí sé es que si queremos atrapar al coronel, la llave para hacerlo es el marido de Maika. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!